Les comentamos amables televidentes que cuatro personas resultaron heridas producto de un accidente de tránsito en Guaranda, provincia de Bolívar. Dos de los afectados tuvieron que ser rescatados de entre los fierros retorcidos del automóvil por el personal del cuerpo de bomberos. Dos automotores estuvieron implicados en un accidente de tránsito al norte de Guaranda. Un choque por alcance entre un vehículo tipo sedán y esta volqueta tipo bañera dejaron a cuatro personas heridas, quienes estaban al interior del liviano automóvil. Testigos contaron que de la parte trasera del mismo salieron dos personas por su propia fuerza y se alejaron del lugar. El accidente era a las ocho y media, a las ocho y media. Y vimos a dos personas que salieron del auto huyendo, fueron para arriba, pero igual estaban ellos heridos, estaban sangrando. Mientras que otras dos personas más seguían atrapadas y fue necesario que el personal del Ministerio de Salud Pública y rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Guaranda utilicen varias herramientas para poder liberar a los heridos. Una vez hecho el rescate, los ciudadanos fueron trasladados en ambulancias hasta una casa de salud de la localidad. Tratando de evacuar por los lugares que estaban de libre acceso, pero viendo la imposibilidad de que no se podía realizar por ahí, tuvieron que forzar la puerta del lado derecho del copiloto y así poder extraer a la persona que se encontraba. Inmediatamente la policía empezó a levantar los indicios para aclarar la causa de este accidente. Y es que la Panamericana Norte se ha convertido en una vía donde los siniestros de tránsito ocurren constantemente según sus moradores. Desde la provincia Bolívar, informó Andy Calero.